Buenas tardes amigos, aquí estamos invitados por nuestro compañero y amigo Teo Caramillo en su canal Fútbol Victoria, precisamente para invitarles que se suscriban, pues está muy bueno es fútbol llano, pueden verlo para que ustedes se constaten de lo que les estoy diciendo aquí su amigo Gilemon va a tener la oportunidad de desquitarse, ahí el capitán Arrieta toca para la Meba La Meba manda al centro, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Red Bull! Camisa número 15 Gil Torres Toca para la Meba, la Meba manda al centro ¡El remate! ¡Gol! ¡Golazo de Red Bull! ¡Gol! ¡Camisa número 15! Intenta ahí dejarle la pelota a su compañero ¡Gol! ¡Gol! Intenta ahí dejarle la pelota a su compañero ¡Gol! 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 De honorario ¡Gol! Hace antes el jugador del corre pero pierde la pelota allá va Rafa, a toda velocidad le queda largo, después el disparo otra vez el arquero, la suelta Rafa tiene allá el valor el disparo gol de Toto gol de garra de Tigre Pérez, Pérez, llega el balón manda en el centro, donde Castro le pega gol golazo de Brasil Juan Castro camisa 70 lo controla ahí Samu ahora, está perfil cambiado, le toca a la modora el disparo gol del IMSS la loma dos por uno se pone el marcador ahí se pide mano el balón iba a ser un autogol luego viene un golazo golazo de Sagaí el balón iba a ser un autogol luego viene un golazo golazo de Sagaí ahí a Martínez el balón tocan en aquel sector el disparo es directo gol gol que digo gol golazo Martínez el balón tocan en aquel sector el disparo es directo gol gol son es golazo 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 gole carbon golazo 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 ¡Buenas! 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 Muy buenas acciones defensivas Cuidado ya el arquero Suelto Un gol Tiene Muy buenas acciones defensivas Cuidado ya el arquero Suelto Un gol Un gol Un gol Un gol Cuidado pierde la pelota Dos contra uno Allá va pequeño Se la deja su compañero La pelota se estrella ahí En el área grande Ahora se juega aquí en medio campo Otra vez retrasan Allá está Defensa central Bajo los tres postes Otra vez se chartea Allá van Los de azul atacando Manda el disparo Gol Gol Del IMSS 67 Tres por cero Estupendo Bajo los tres postes Otra vez se chartea Allá van Los de azul atacando Manda el disparo Gol Gol Del IMSS 67 Gol 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.